I'm a loco Mucho rey, mucho rey, mucho rey Mucho rey, mucho rey, mucho rey Puta, mírame Ay, no sé Tiene un GT, sabe que soy un nena malo A la reprendida y con el minima yo sea un mickey Nice, dirty, rudas, dirty Rico la luna llena, gracias a los fake Vamos a dejar huellas, toda la que le duela Por donde tú andas, como si fuera nada Y lo vas a valorar No vamos a ir por tu perra Porque ella va a venir sola Siempre con fe de mal El tiempo me da sed Siempre quiero más pa' andar Flex Me llevo seduciendo Un rato Que sabe que estoy flex y quiso mojarme Toma tu inclina y abriendo en la cima, digo wow Siente en la cima Cojo en cada lado como Chanel Vendiendo perco pa' más cartel La calma siempre a cien Estoy joseando siempre, eso es lo que no ves Yo sé que te gusta más por el booty Pero tengo peri pa' tu boca Y feti pa' tu culo Quiero culiar acá al rato Sabes que soy chulo La mafia en mi casa En su curva pongo más dura Como toqueadricecita con mi magia Le gusta mi truco Quiere que le escupe sus besos y su fantasía Su cara se juzga y tengo mucha jeja Pero me gusta más como tu culia No fue mi culpa Se puso encima Mi estilo de balambón Y mientras que tuyo Como verdón Mi puta va alentada Olché demasiada Lo que pide No me la jude En mi amanecer Culpa olvidado En la noche Veo a perder En la tarde Los trenches Le voy a caer Le pegué como Hardy La nina vino Deje Hardy Ahora me tira a mi Porque es que mi combi Está to' very light A la primera metida, baby Te aseguro que estemos high Y yo soy un libro Siempre la juego de Dios Está mucho aquí Me paso de bellaco Yo sé que sí Por eso siempre tengo abierto su página No está lloviendo En mi drip En mi drip En mi drip En mi drip ¡Suscríbete al canal! ¡Ya chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias.